Lo sé, lo sé, aquí está, aquí lo tenéis, las 50 excusas para cuando juegas a Hearthstone Yo es que soy más de Magic A ver, ya tengo para un sobre Coño, todas repetidas, hombre Que siempre me encuentro con los mancos que juegan Facehunter, me cago Vale, 30-60, esto está ganao, va a ganao Yo es que soy más de Yu-Gi-Oh Es que el mazo del cazador está súper chetao, tío Y ahora me sale el ogro Blizzard, Minecraft Joder, tío, solo por dos de maná, me cago No, contra el chamán, no, tío Que se cura cada puto turno, macho Mierda de cartas, percus y putes Ah, venga, todo el mundo con legendarias y yo Venga, más armadura Tiene el dorso normal y me saca legendarias Tenga, hombre, puto pay to win Si es que Jaina está rotísima, tío A ver, mejor arena Ah, pero es que mierda de cartas son estas Es que contra un soltar a los perros no hay quien juegue Eres un crack, eh Pagando sobres Y es que solo tiene provocar, tío Joder, maldita polimorfia de los Polifurcia Si es que no hacen más que salirme las cartas que ya tengo Rango 20 con 10 legendarias, ¿no? Qué bien, qué bien equilibras, eh Sí, pero no me conviertas en ovejas, tío Putas ovejas Putas ovejas Es que no tengo nada de suerte con las cartas que me están saliendo en el mazo Pero va, vamos a jugar equilibrado, tío Qué puto guarro, tío Paso de jugar contigo No me mates, no me mates Déjame un turno más Déjame un turno más y te reviento, eh Esto con la brisca no pasa Pero no te rindas ahora que te iba a ganar Que con este lag es imposible jugar Bueno, he visto cartas peores, pero... Muy pocas Puto ratón, tío Que me ha sacado la carta que no era Y me mata corriendo Qué cagao, mierdas Que eres un mierdas Que te meto con el mechero, eh Es que me tocan monstruos de poco maná Y claro Coño, si es que no me han dejado hacer el combo Y se va la conexión Vete a tomar por el culo Con esa carta yo también te gano No te jode Joder, cómo tarda el pide Que ya está, vamos ya Puto Doctor Boom Es que si le tocan 8000 de provocar Pues normal No te jode Menos mal que me dijiste que este mazo era bueno, eh Cabrón Que soy más de mus De chocolate, no Del juego de cartas, ahí Pero cuántas cartas tiene en la mano Venga ya, hombre Coño, se me dio el ratón al tirar el hechizo Coño, que más se juega desde el puto móvil Me pregunto a ti, tío Que se deja el sueldo en cartas Es que no se puede jugar Pero cómo voy a ganar Si solo me tocan putos hechizos Putas cartas nerfeadas Pues porque no confía en el corazón de las cartas Y no te reviento Venga, coño Sé congelar de la manga de Frozen Por toda la puta cara Es que he estado jugando a las cartas de Pokémon Y me está haciendo mierda Es que esto no está hecho pa' pobre Sí, sí Con mi otro mazo Así que no me ganas Pero ni de coña Tengo cinco cartas de fuego en la mesa Y él tiene dos bolas de fuego seguidas, ¿no? Claro Esa baraja está rotísima, tío Paso de jugar ya el puto juego Bueno, una más Solo una Y hasta aquí, amigos El vídeo de excusas de Hearthstone Espero que os haya gustado Dejadme abajo en los comentarios Qué juego queréis que haga el siguiente Y sobre todo agradecerle a Valle Que me ha hecho prácticamente la mitad de las excusas Me las mandó Y me dijo Toma, Pati Son Muchas gracias Tenéis su canal en la descripción Y nada más Soy Tony Me podéis seguir en Twitter En Facebook Y me podéis seguir por la calle Aceptar unas tarjetas Con el resto de vídeos que he hecho de los cursos Que están muy bien Like, parolitos Y compártelo con tus amiguitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!